Tenemos un problema en los mejores cines. ...y me ha gustado. Será que es su carácter, ¿no? Pues posiblemente, no lo sé. No lo puedo evitar. Pero sobre todo las últimas que ha hecho son las señoras que tienen unos kilos de más, y los jubilados y demás. Entonces me ha parecido un tema bonito. Y creo que la respuesta que se merece es clave de humor. Lo que es indiscutible. Es lo que yo he intentado. Ciertamente. Y además, don Camilo, eso no lo discute nadie, es un gran escritor. Y eso me parece que no está puesto en duda en lo que usted ha sido. En absoluto, todo lo contrario. Bueno, háblenos de usted mismo. En Baracaldo, ¿a qué se dedica usted? ¿Qué hace? En Baracaldo, yo trabajo en un banco. Trabajo en un banco. Y bueno, aparte de eso, pues me gusta escribir letras de canciones. ¿Es Camilo José Cela el prototipo de gallego o no? No. Que no, que no, que no. Porque no, porque los gallegos somos de otra manera. Somos de otra manera. Más honestos, quizá. No tan fanfarrones. Grosero, más bien, sí. También le podemos agradecer, que ahora podemos decir teta, chocho, culo. Antes no se podía, coño. Ahora está ya en la Real Academia. Hombre, pues queda un poco guarro eso. ¿Me decía usted que fatal? A mí fatal, de verdad. Me queda mal ese hombre, a mí no me gusta. ¿No le gusta? Si es gallego. Es igual, pero yo, bueno, no sé. No, es que no he leído nada de ese hombre por eso. ¿No? ¿La colmena tampoco? La tele, no, no. Que la colmena la tengo yo y me la he empezado a leer y cuando yo veo 50 hojas ya me he perdido. ¿Qué opinan ustedes de Camilo José Cela? Hombre, que es un tío muy sinvergüenza, ¿no? Pero de muchas palabrotas, ¿no? Y de muchas palabrotas. ¿Cómo cuáles? Ay, yo no sé. Como escritor es un buen escritor. Ahora, de dejar a la mujer y ser como una jovencita, la verdad no me parece nada de bien. Está claro. ¿Qué es usted lo máximo que le ha llegado a decir a Camilo José Cela? Aquello de la palangana. Es demasiado. Para estas personas que no se acuerden de la palangana, ¿cómo era que...? Uy, yo no me acuerdo, no me acuerdo. Siempre me acuerdo, digo, ay, qué asco de hombre. Vamos a ver, yo le ayudo un poco, yo le ayudo un poco, ¿vale? No, es que no me acuerdo, de verdad. ¿La bativas, podría ser? Que sorbía agua. Se sentaba una palangana y la vaciaba el hombre así, no me va a explicar cómo. Pero aquí sí, ¿no? Se ve que va a sorbía haciendo vientos, parece ser, pero hacia adentro, no hacia afuera. O sorbía. Pues eso debe tener su mérito, ¿no? Yo creo que sí. Porque es bastante difícil de hacerlo, eso está claro. Va de moderno. Va de moderno. Va de moderno. Muchos tacos, muchos tacos, sí. Va a ser un hombre tan estudioso, muchos tacos. Y ahora parece que para un poquito, desde que se casó con la jovencita, parece que para un poco, ¿eh? El Señor se la nació, sin el menor disimulo, justo al lado de padrón, con una flor en el culo. Y no salió, que cantó, lo mismo que sus vivientos, con una gran afición, escribir y tiros vientos. Camilo, el escritor con majeta, el senador dormilón, el rey de los pedos retas. Camilo, el de los pedos retos de chupón, casi dos litros de agua, dice absorbante un tirón. Camilo, el de la pluma de oro, el de la lengua afilada, sus tacos son tan sonoros. Camilo, inteligente y guasón, inguso cuando eructa, lo hace con erudición. Un día el Nobel llegó, pero faltaba el Cervantes, que era una mierda firmó, y es que domina el lenguaje, cuando por fin se lo dieron, bien que se llevó la guita, ahora dice que se premió, le sabía gloria bendita. Camilo, el de la prosa brillante, se ha enrolado en la marina, en la marina mercante. Camilo, el de la prosa marrón, el rey de la nativa, y un escritor del copón. Camilo, dijo que los jubilados, que viajan a avenidor, son un atamón de vago. Camilo, no necesita ir al mar, pues tiene toda la marina, para poderse bañar.